Centenares de manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, azuzados por el presidente Donald Trump el día en que el colegio electoral ratificaría la victoria de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. En un discurso en los alrededores de la Casa Blanca, Trump insistió que le habían robado las elecciones, y luego centenares de sus seguidores se dirigieron hacia el Capitolio, donde enfrentaron a las fuerzas de seguridad hasta penetrar el edificio. Horas antes, el vicepresidente Mike Pence y compañero de fórmula de Trump aseguró que reconocería la ratificación de Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Trump respondió a Pence en su cuenta de Twitter que no tuvo el coraje para hacer lo que debería hacer para defender a su país. The Washington Post reveló el fin de semana una llamada del presidente Trump al secretario de Estado de Georgia para presionarlo a cambiar los resultados del conteo de votos en ese estado que cambiaría el rumbo de la elección. La negativa de Trump para reconocer su derrota política ha arrastrado a Estados Unidos a una fuerte crisis política institucional. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua exhortó este miércoles a poner fin a los actos de tortura, la persecución contra periodistas y el hostigamiento de familiares de presos políticos en Nicaragua que son únicamente justificadas por leyes injustas e inmorales promulgadas por el gobierno. La misiva de la Arquidiócesis expresa la necesidad de construir una sociedad basada en la caridad, la justicia, la verdad y las libertades fundamentales en un año de gran incertidumbre por el contexto sociopolítico y las elecciones presidenciales de 2021. Días atrás, durante sus homilías de inicio de año, los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez y el Cardenal Leopoldo Brenes también reiteraron las demandas de justicia, democracia y no violencia para este nuevo año. Nicaragua es uno de los cinco países del continente americano que podría acceder a la vacunación masiva contra la COVID-19 hasta en el año 2023, así lo proyecta la publicación inglesa The Economist. Solamente un pequeño grupo reducido de nicaragüenses podría tener acceso a la inmunización con las dosis que garantizará de forma gratuita la Organización Mundial de la Salud a un primer grupo de alto riesgo frente al virus. Según The Economist, Nicaragua, Guyana, Honduras, El Salvador y Bolivia son los países americanos que tendrán el acceso amplio a la vacuna hasta en 2023, a pesar que algunos países ya realizaron contrataciones con los laboratorios. El gobierno de Daniel Ortega permanece hermético sobre el proceso de adquisición de una vacuna contra la COVID-19, mientras los países centroamericanos, entre ellos el vecino Costa Rica, ya ha iniciado un proceso de vacunación en diciembre de 2020 y otros preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas apenas las vacunas estén en sus países. En agosto de 2020, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que producirían la vacuna rusa Sputnik V por medio del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, mientras que especialistas pusieron en duda por la falta de capacidades y experiencia en ese tipo de procesos en ese centro. Meses después, aún se desconoce si hay algún avance. En nuestro canal de YouTube te invitamos a visitar el playlist de la Sátira de las Noticias con Juan Carlos Zampié y que goces con los episodios de La Última Mirada News. También está disponible lo mejor de los clásicos de esta semana, con entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual.